Hola, el día de hoy vamos a dar inicio a la gran final del Platzi Startups de Modell, donde las tres startups finalistas de esta edición, Aparta, Uwank U y Coco Tecnología, competirán para ver quién será el ganador de esta edición que se va una semana para Silicon Valley. El día de hoy las startups harán un pitch de tres minutos en español frente a nuestro jurado, conformado por Freddy Vega, fundador de Platzi, Nicole Chapaval, Chief of Staff en Platzi y Julian Butti, Head of Partnerships y B2B en Platzi. Así que estamos muy emocionados, yo sé que ustedes también, sé que quieren conocer a los ganadores, así que vamos a ver. Estamos muy emocionados acá, pues desde las oficinas de Platzi en Bogotá, Colombia. Muchas emociones, un poco de ansiedad, felicidad, intriga, ya queremos ver a los tres finalistas, queremos ver cuál va a ser el ganador, queremos escuchar las preguntas del jurado, entonces estamos aquí muy, muy emocionados por empezar. Emocionada por otro Demo Day más, contenta también de ver aquí en nuestras oficinas a nuestras startups, a las personas que nos están acompañando. Súper emocionada, igual que Nicole, de estar aquí, con todos estos emprendedores y emprendedoras, con Impulsa, que fue nuestro aliado para hacer este programa. Estoy convencido de que esta vez hicimos una selección brutal de compañías. Genera un orgullo especial y un calorcito interno ver el nivel tan alto, porque estas compañías en 10 años, quizás en menos, van a ser las 10 compañías más importantes de la región. Una de ellas, sin la menor duda, lo será. Y eso me emociona. Vamos a empezar. Tefi, ¿cómo estás por allá? Sé que nos tenés unas noticias y unos invitados. Hola Santi, aquí estamos muy emocionados también, porque tengo conmigo a un invitado muy especial, que es Henry Aparta. Henry, bienvenido. Cuéntanos cómo te sientes. Bueno, la verdad, feliz de representar a mi compañía, agradecido también con Platzi, darnos la oportunidad de hoy nuevamente hacer este pitch y darnos a conocer a nivel región. Gracias nuevamente Platzi y a todo el equipo que ha estado detrás de este increíble programa. Preparadísimo para esto y emocionado también. Entonces, ¿estás listo para hacer tu pitch? Vamos. ¡Buenísimo! Enric Lánchez es el founder de Aparta, una startup que llena las mesas vacías de los restaurantes. Enric, mucha suerte, llave. Acordate, tres minutos, español para todas las personas que nos están viendo, pues. Y acá tenemos al jurado pendiente para escuchar. Estoy convencido de que todos los que nos están escuchando el día de hoy, y tú también, han entrado a un restaurante y han encontrado una cantidad de mesas vacías. Andrés de Ubancú, ¿cómo te sientes? Hola, Tefi. Me siento nervioso, pero feliz de estar hoy con ustedes. Cuando estábamos comenzando el Demo Day, acababa de contratar a nuestro hoy CFO y socio de la empresa, el financiero de un banco, ¿no? Una persona con experiencia en la banca, que fue CFO de una empresa. Sus jefes tenían como 50 y pico de años. Yo soy menor que él. Lo mejor que me pudo haber pasado fue hacerle un onboarding con Platzi, porque se metió en el mundo de las startups de lleno en el programa, y no solo él. Casi que los 26 colaboradores que tenemos pudieron participar de diferentes espacios. ¿Listo para tu pitch? Buenísimo. Entonces, dale ahí, ¿qué te están esperando? Vamos con Andrés de Ubancú, el neobanco para la inclusión financiera de los jóvenes. Quiero que todos ustedes y los que están escuchando estudiantes de Platzi se transporten a su vida estudiantil y piensen en finanzas. Seguramente su relación con el dinero, con la deuda y los productos financieros no era la mejor. Robert, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Sí? ¿Emocionado, feliz, nervioso? Un poquito, pero nada, la felicidad lo mata todo. Cuéntanos, ¿qué sentiste cuando te enteraste que serían finalistas del DMAD? Bueno, en el momento en que estaban anunciando los finalistas, yo ya me estaba poniendo la maleta, ya me iba a ir, pues, la verdad me tomó por sorpresa. Creo que me falta confiar un poquito en mí en este tipo de cosas. Lo que pasa es que las 40 startups que seleccionaron, como dijo Freddy, ahorita son... De verdad que me les quito el sombrero, entonces, nada, que siento mucho honor y estoy muy feliz. Bueno, pues, felicitaciones por haber llegado hasta acá y estás listo para tu pitch. Toda. Bueno, vamos adelante, Robert. Felicitaciones. Voy a empezar con una historia, y es una historia real. Cada vez que visito a mi abuelita, ella está pegada al teléfono tratando de que le contesten para una cita médica, y me da muchísima impotencia porque son horas y horas y horas esperando a que le contesten y no le contestan. A continuación, ¿qué sigue? Nuestro jurado, Freddy, Nicole y Julián, se van a ir a tener una muy amigable conversación para escoger el ganador de esta edición del Platzi Startups de Moday en alianza con Impulsa Colombiana. Antes de darle la palabra a los jurados, les quiero una vez más agradecer a tanto como los tres finalistas que participaron el día de hoy, como a todas las Startups que fueron parte de este programa, y un agradecimiento muy, muy especial a Impulsa Colombia, ya que fue nuestro aliado principal para poder hacer este programa posible. Jurado, ¿cómo les fue con la deliberación? Mucho, ¿estuvo difícil, estuvo fácil? ¿Qué opinan? Cada año hay mejores Startups, cada año el nivel sube un montón, entonces nos ponen a sufrir un poquito, pero bueno, pues ya tenemos una decisión. Antes de la decisión, quisiera saber si tienen algunos comentarios de las Startups. Yo aparta, me emociona mucho el pitch, se siente que hay una pasión y nos impresionó a todos el jurado, el crecimiento que tuvieron en solamente 11 meses. A mí me parece fascinante el nivel de enfoque que tienen algunas compañías en realmente mejorar la calidad de vida de las personas. Mientras nosotros charlábamos, yo pensaba mucho en Coco y toda la forma en la que están virtualizando la operación clínica. Lo que ellos mencionan es completamente cierto. Hay personas que se mueren esperando una cita médica y muchas veces no tiene que ver con falta de disponibilidad, sino simplemente una falta de logística. Yo creo muchísimo en la forma en la que agregarle software a cada uno de los elementos de nuestras vidas, hace nuestras vidas mejores. Quería resaltar sobre Ubancu, nos llamó muchísimo la atención, a mí me impresionó mucho la narrativa, la energía, o sea, la energía del pitch. Nos gustó mucho, pero bueno, más allá obviamente de una presentación, es la forma en la que están conectando el ecosistema, el ecosistema financiero. Se nota de lejos que conocen muy bien cómo funciona el mercado, bueno, por lo pronto en Colombia, pero se nota que conocen bien también a sus usuarios. Como toda competencia, tenemos que seleccionar un ganador, así que Julián, porfa, cuéntanos quién es el ganador de esta edición del Platzi Startups de Modei en alianza con Impulsa Colombia. De verdad, fueron fantásticos founders, equipos, porque también sus equipos participan. Muchas gracias por esto. Gracias a todos nuestros mentores, a los inversores que participaron ayer, a Nico, a Alfredi, por ser jugados hoy, y al equipo de Impulsa, que está aquí también. Gracias por venir, gracias por todo el apoyo durante este programa. Y bueno, el ganador de la edición de Platzi Startup Demo y de en alianza con Impulsa, Bueno, qué emoción. Muy felices de verdad de poder haber ganado Platzi Demo Day. Felicitar a mis compañeros también. Conocí muy buenos compañeros a futuro que vamos a hacer cosas importantes juntos. Desde mi lado, todo lo que puedan necesitar en Colombia, en el gremio de restaurantes. Para todos los que nos están viendo, súper bienvenido a ayudarlos. Estaremos haciendo una expansión importante a lo largo del país, así que espérenos que vamos para allá también. Gracias nuevamente a Platzi por hostear gigante evento. Gracias de verdad. Y nada, como ya le tuve la oportunidad de agradecer a Julián, a Santi, Nicole, Freddy, todos. Gracias que se fajaron. Nos sentimos nerviosos. ¿Ya en este momento cómo te sentís? Feliz. ¿Cuál es el resultado? Feliz. Estaba preocupado porque pasaron cosas en la presentación y bueno, pero feliz, extremadamente emocionado por poder ganar y bueno, tener la oportunidad de sentarme con Freddy en el futuro también a conversar. Marta, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias a ustedes por vernos. Esta fue la gran final del Platzi Startups Demo Day en alianza con Impulsa Colombia. Estamos acá con el ganador de Demo Day de este año, Henry de Aparta. Henry, felicitaciones. Cuéntame, ¿cómo te sentiste al escuchar tu nombre como ganador del Demo Day de este año? Bueno, la verdad, muy, muy emocionado, no lo puedo negar. Como antes de dar el pitch, te conté, esto estoy representando hoy a todo mi equipo. No hay nada que me dé más orgullo que dejar a mi equipo en alto, que dejan la piel todos los días por lo que hacemos con la misión de llenar las mesas vacías de los restaurantes en Latinoamérica. Con este capital vamos a empezar a expandirnos fuertemente a Colombia y empezar a preparar nuestra expansión a México. Vamos a contratar un equipo también de cracks. Por favor, no duden en aplicar. Estén pendientes de los próximos Startups Demo Days. Hay unos que hacen a nivel regional, otros a nivel país. Los invito a todos los emprendedores a que por favor no pierdan esta oportunidad, porque no solamente son las sesiones de workshops que los van a ayudar en este camino que es trabajoso, sino es que también van a poder adquirir un conocimiento importantísimo que los va a ayudar mucho en este camino que estamos recorriendo todos. Así que invitados todos, no se lo pierdan, que es un programa a la altura de lo que uno espera en un acelerador. Este fue el final de Demo Day de este año 2022. Tuvimos muchísimos aprendizajes y esperamos que ustedes participen en la siguiente edición de Demo Day. Bienvenidos y aprovechen estas oportunidades y estos espacios para crecer el ecosistema de emprendimiento en Colombia y en Latinoamérica.